¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de inversiones e impuestos. Soy Patricio Piaggio, contador público, asesor financiero y agente productor CNB matriculado. Antes de comenzar, como siempre, en la descripción van a encontrar los grupos de WhatsApp de bolsa y de cripto, como así también todos los canales de difusión. Aviso cuando estén en directo, nuevos videos, columnas financieras que escriben diferentes diarios. Más que bienvenidos a la comunidad. En la descripción también, antes de que siga avanzando, van a encontrar el link de referido, en el cual no solamente tenés acceso a un 10% de descuento en las comisiones, sino que también accedés a las medias móviles y R6 optimizadas que utilizo en mis directos con las criptomonedas que sigo analizando. Y por otro lado también ayudas al canal. En este caso vamos a estar hablando respecto de Binance, cómo justificar fondos, ingresos, movimientos que uno realiza mediante el movimiento P2P o P2P. El tema es el siguiente. Tengan en cuenta que todos aquellos que vayan a operar con esta plataforma y abran un banco o operen con el que actualmente se manejan, si van a comprar y vender y hacer transferencias en sus cuentas, tienen que estar respaldadas y pagar los impuestos correspondientes cada una de las operaciones que realicen. ¿Qué pasa? Una persona que trabaja en relación de dependencia, que genere ingresos con criptomonedas, que compre y vende y después hace la entrega, hace el P2P, tenga en cuenta que ese ingreso de dinero tiene que tributar el impuesto correspondiente. Esto no es ni evasión fiscal ni ilusión, es mi punto de vista y creo que los diferentes caminos que van a ir adaptándose a nivel nacional e ir encauzando porque todavía sigue existiendo un gran bache a resolver. Esto es lo que creo yo, por lo menos para hacer este video y lo tengan en cuenta. Toda persona que realice operación de criptomonedas tiene que pagar el impuesto correspondiente. Uno de los caminos que existe es cada ingreso que tengan, facturarlo. ¿Cómo se factura? Mediante el monotributo. Si en el mes les ingresaron 100.000 pesos, 10 operaciones de 10.000 pesos son 100.000 pesos, tienen que hacer las facturas correspondientes y pagar el impuesto correspondiente, que es el monotributo con el impuesto integrado y lo correspondiente a ingresos brutos. Básico, elemental para que lo tengan en cuenta. Después, muchas veces el banco cuando empieza a abrir el banco y además tienen una gran cantidad de movimientos frecuentes, le pide que respalden las operaciones. Entonces, ¿qué le van a mandar? Las facturas por los ingresos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que actualmente, y me ha pasado cuando he hecho consultas a la gente de AFIP, que hay emprendimientos con estas nuevas tecnologías, que no es solamente con criptomonedas, que no es posible delimitarlos, incluso a veces no terminan a llegar de entender el concepto de las nuevas unidades de negocio y similar. Entonces, lo que terminan encuadrando y, digamos, resumiéndolo, es que se lo va a ajustar en base a los ingresos que tenga. Entonces, llévense ese concepto. Ustedes van a ajustarse su categoría y su facturación en base a los ingresos que acrediten en sus cuentas bancarias. Así que, todo ingreso que tengan, factúrenlo. Si les pide documentación, les envían las facturas. Si les exige más información, obviamente, lo más importante es que hagan una certificación por contador público para ahorrarse los problemas y que, obviamente, todo esté facturado. Porque, si no, lo más seguro es que le terminen bloqueando la cuenta bancaria, no la de Binance. Y se evitan el problema correspondiente. Después tenemos el tratamiento que es por impuesto cedular, ¿sí? De los ingresos obtenidos por criptomonedas. Ahí es un tema aparte en el cual se tiene que presentar mediante una declaración jurada y una presentación anual en base al resultado que hayan obtenido de las operaciones. Tienen que tributar un determinado porcentaje. No quiero excederme mucho en este tema. ¿Por qué? Porque los bancos o la UIF, que es la que se ocupa de todas estas cuestiones, también de la Unidad de Información Financiera por cuestiones asociadas al lavado de dinero, lo primero que hacen es verificar los ingresos de la persona que le ingresan en el banco. Más que nada por una cuestión de lavado de dinero. Entonces, no te exigen en ningún momento, por lo que estuve viendo, declaraciones juradas de impuesto cedular. Piden una certificación de ingreso, ya sea con factura o una certificación propiamente dicha por contador. Entonces, creo que por el momento ahora el camino es ir haciendo el monotributo, haciendo la facturación correspondiente. Y después, supongo que se va a ir ajustando todo por impuesto cedular. El impuesto cedular existe, ténganlo en cuenta. Pero creo que se va a ir ajustando todo esto mucho más a futuro, en prolijarse. En el cual van a terminar tributando los impuestos correspondientes igual. Pero bueno, me parece que por el momento es así. No soy el dueño de la verdad, tampoco es la última palabra. Ahora, tómenlo como un análisis de un profesional que le sirva de complemento. Pero bueno, veo que se está empezando a resolver más o menos la cuestión por ese lado, que es la más viable. Porque la idea más allá de que la cuestión de lavado de dinero es que tributen los impuestos correspondientes. Entonces, el primer camino que se está encontrando es el del monotributo. El del impuesto cedular tiene que pasar un año entero para presentar la declaración jurada. No es que uno al mes pueda presentar la declaración jurada de impuesto cedular. Tiene que pasar un año calendario. Recién ahí después presentarla. Pero muchos, antes de que termine ese año, le piden dentro del mismo año la declaración jurada. De impuesto a las ganancias o la de bienes personales o similares. O las facturas. Para poder justificar esos fondos. Así que bueno, espero haber sido claro y haber ayudado. Desde ya, muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos en el próximo programa.